Bueno, yo elegí la guitarra porque a mí me gusta componer y siempre cuando estamos solos me olvido de los problemas que tengo, de mi viejo Bueno, nada más, no tengo nada más para decir Estuvo bien, gracias Bueno, ¿qué sigue? Yo, yo, Feli Eh... Yo... Yo era una loser, una perdedora Era la típica gordita nava a la que nadie registraba Hasta que un día la conocí a mía Y mi objeto más preciado es la primera foto que me saqué con ella A mí este colegio me dio muchas satisfacciones y yo no me quiero ir a Santiago Y yo me quedé de acá, yo no me quiero ir de colegio A mí me quedé de acá, yo no me quiero ir a la típica de mi Y me quedé de acá, yo no me quiero ir a la típica de mi